Vamos a enviarles un proyecto de constitución que en cada ronda, en cada sancreta, en cada reunión de escuela discutir esa constitución artículo a un artículo. Y una vez que la discutamos, haremos un congreso constituyente de los pueblos, de delegados y aprobaremos el texto constitucional. Y eso lo presentaremos al jurado junto con las firmas y el jurado tendrá que someterlo al referéndum. Y nosotros ahí tendremos que votar por el sí a la nueva constitución. Y con eso armar un nuevo país, un nuevo Perú, un nuevo en la sociedad, recuperar la riqueza, recuperar el patrimonio nacional. Para eso tenemos la constitución. Por primera vez en 200 años en vista republicana hacer la constitución. Por eso es que con este juicio que tenemos, a mí me están agarrando a entrar en Lima un año. Un año en el juicio. Entonces, yo no puedo asumir la presidencia porque el juicio es en Lima. Si el juicio nos traerá a Cajapaca, yo podría estar en el gobierno asentiendo a nosotros como el mío, despachando que volvamos a entrar en Lima. Por eso es que ahora el compañero conmigo seguirá en el gobierno. Se pagan reuniones. No discutiremos. Pero ahí juntos estamos tratando a esa gestión regional que puede tener errores y que puede haber problemas. Pero ahí están ustedes para que juntos nos formijamos a quienes pretenden borrar de la voluntad popular. Y estoy seguro que saldremos adelante, que este proyecto seguirá adelante. Porque somos un equipo y eso le damos la cara al pueblo. Porque ustedes no verán jamás peleando nosotros, los dos, ni discutiendo con Carlos, ni por nadie. Porque nosotros nos han elegido para dar un ejemplo de gobierno. Para que entre líderes, entre dirigentes, demostrar que nos estimamos como hermanos. Porque yo estimo a Puterno, estimo a Chota, como estimo a San Carlos, a Caer, a Sardeguía, a Monomar de Santa Cruz, a San Miguel, a Punto Masá, a Cajamapa, a Cajamapa, a Cajamapa, a San Marcos, a las 13 provincias, a los 117 distritos. Y por eso es que venimos aquí a decirles, hermanos, esta carrera en las regiones, tenemos mucho cuidado. Esperamos que dependamos del presupuesto nacional. Vamos a exigir que le devuelvan el presupuesto de los quitaros. Cuando yo estuve en el gobierno de los quitaros, se quedaron los 7 millones. Vamos a exigir que nos devuelvan esos millones, para que sean las obras de los distintos. Vamos a seguir luchando con la desesperización. Finalmente, ¡Cundervo, camino a la victoria! ¡Cundervo, camino a la victoria! Finalmente, esta unidad del MAS con la democracia derecha. Algunos han salido a lanzarnos ciertas críticas por lo que hemos hecho. Compañeros, este proyecto de la democracia es un proyecto para todo el país. Es un proyecto para lanzar un amplio llamado a todos los patriotas para cambiar la Constitución. Y ahí lo vamos a unir con todos los que quieran la Constitución nueva. No se trata de ser de derecha o ser de izquierda. No, nada de eso. Solo queremos ser patriotas, que generan Perú por encima de todo. Y por eso queremos pedirles que nos ayuden en esta grande batalla por construir la nueva Constitución. Me ha alegrado mucho. En la capilla, los hermanos ronderos, el pueblo ha aprobado este llamado a la firma por la nueva Constitución. Si hoy aquí somos 500 o 700, con ello creo que es suficiente para mover todo tu terro por la nueva Constitución. Y por eso voy a recorrer el país hasta donde me den las energías. Vamos a ir caminando o como sea, al Cusco, a Puno, a Equipa, a Tana, a Boquegua, a todo el sur, a la Amazonía. A ayudar a recolectar firmas para la nueva Constitución, a preparar el referéndum por la nueva Constitución, a aprobar el nuevo texto constitucional. Porque eso es una vía democrática, sin violencia, de debate, de ideas. Por eso no gastemos tiempo en herirnos los unos a los otros. Este llamado a luchar por la nueva Constitución es el llamado más grande ahora. Ya tenemos partido, ya tenemos un partido nacional, ahora queremos construirlo en todo el país. Y estoy seguro que Cuterbo nos va a apoyar, nos va a ayudar. Además, para concluir, quiero contar con el apoyo de las brigadas juveniles. De aquí nace la brigada juvenil. Vamos a llevar ese nombre a todo el Perú. Brigada juvenil con la nueva Constitución. Finalmente, quiero agradecerles por ese voto que nos dieron el 10 de abril. Muchos dicen que por mi culpa no pasaron a la segunda vuelta. Yo les digo que no sean injustos. Porque los que ahora se quejan son los que fueron a verme y me despreciaron. Y dijeron que era un preso que no sirve para nada. Un preso está preso y ya no tiene nada que hacer que siga preso. Pero ustedes no renunciaron a ello. Ustedes no me abandonaron. Ustedes me han acompañado por siempre. Y estoy seguro que me seguirán y nos seguirán y seguirán con todo el pueblo a conformarnos. Quiero pedirles que en más democracia, todos y cada uno de ustedes, nos preparemos para elegir los candidatos distritales, provinciales y regionales. Sea por elecciones internas o por asambleas. Pero defendamos que la continuidad de este proyecto vaya hacia adelante. En Lima he recibido la visita de los paisanos culturinos. He recibido cartas de los paisanos culturinos. En Lima los paisanos están también con este proyecto. Y les pido que le envíen una cartita a sus paisanos de Lima para que todos en Lima nos ayuden a sacar firmas para la nueva constitución. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Muy bien. Así que a partir de hoy, la lucha es por nueva constitución. Mientras Porfirio se encarga de dirigir la región, de gobernar la región, yo me encargo de buscar y conquistar la nueva constitución. Mientras Copa, Rimarachín, Calvita y ustedes recorren la región para defender la región, vamos a recorrer como otro tipo en todo el país para ganar el sí por la nueva constitución. Para recuperar el agua, para recuperar la tierra, para recuperar la energía a favor de la patria, de los soños, para recuperar el mar, para recuperar los que no se merece. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Les pido ahora que si nos ayudaran a pintar todas sus casas, hay que poner esa frase. Camino a la victoria. Porque definimos que este es un camino y los caminos no son fáciles, son difíciles, son largos, son tediosos. Hay amigos que te acompañan hasta un determinado trecho, luego se van por otro camino. El camino a la victoria nos indica que en un camino que no empete, hay que ser firme, hay que ser consecuente. Cuando iban a buscarme a la cárcel para ciertas cosas de muchos grupos, yo les dije, no, nosotros vamos a defender la dignidad de Cajamarca, vamos a defender la dignidad de ustedes y el voto de ustedes no se negocia. Me propusieron que vaya al Congreso, que sea congresista. Yo les dije, no, yo no voy al Congreso. ¿Y saben por qué, compañeros? Ellos querían hacerme la trampa allá al Congreso para que no me juzguen, para que no me investiguen y yo salí con inmunidad parlamentaria. Porque si me presentaba al Congreso, ustedes, por verme libre, hubiesen votado. Hubiese sido congresista, pero ¿qué autoridad hubiese tenido en el Congreso para hablar? Me hubiesen dicho, ¿qué hablas si tú estás acusado y por inmunidad has salido? Yo les dije, no, no, no voy a salir porque voy a salir. Vamos a dejar un día cuando el pueblo nos ayude a salir y salvemos. Y no siendo congresistas, sino porque el pueblo nos va a ayudar a salir. Entonces, ahora estamos aquí. Les pido, mantenamos la unidad, que los compañeros que están de funcionarios no perdamos la unidad, no perdamos jamás la unidad. No dejemos de escuchar al pueblo. Siempre escuchemos las críticas, por más duras que sean. Y así avanzaremos. Que Dios me lo bendiga. Nos mantendremos por el camino que ustedes nos han trazado. Ustedes quieren que nosotros jamás los defraudemos. Ahí estaremos para acompañarnos juntos hasta la victoria. que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Y a todos, gracias por sus oraciones. Los quiero mucho. Y los que van a estar en el corazón. Y aquí tienen siempre un amigo para seguir adelante. a quien diga que a todos que Goyo no se va a correr. No va a poder, no va a pedir asilo. Ni se va a estar en el corazón. Va a enfrentar todo lo que venga y dando el peso, dando la cara. Porque así los han enseñado a ustedes. Si algo tienen ustedes de sentirse orgullosos, es que nadie de nosotros se va a correr. Gracias. Goyo, amigo, usted no está conmigo. Goyo, amigo, con los aposos para el trono de la Nación Correo. Y es el mensaje, el mensaje de unidad en el corazón que termina. El mensaje de unidad para conquistar la patria para los prumanos inmediatamente.